¿Ya vieron por qué hay que acercarse? Los estudiantes se reunieron en la Casa Comunal de la Colonia Guadalupe en Sollapango. Son jóvenes de 14 escuelas del municipio quienes participaron en un festival de convivencia y talentos. Los chicos logran desarrollar habilidades artísticas para destacarlas. Nosotros lo que hacemos dentro de los centros escolares es fortalecer los consejos escolares, los gobiernos estudiantiles. Los estudiantes que están participando en este momento son aquellos que ya fueron elegidos a nivel escolar, o sea, son aquellos que ya ganaron en la escuela y que están representando ese centro escolar de igual manera aquí. Quienes más agradecen la realización de estas actividades son los estudiantes de los 14 centros escolares que participaron. Era la oportunidad de mostrar sus dotes artísticos. Porque en parte nos aleja de la violencia y podemos así inspirarnos a interpretar más cosas, a hacer más actividades. Está muy bien porque así podemos descubrir nuestros talentos, también podemos como dar nuestro liderazgo a ir organizando un grupo ya sea de teatro. Con esta actividad lo que se busca es prevenir la violencia y promover la sana convivencia entre los estudiantes. William Aguilar, Cadena Megavisión.